Esta noche en Más Deportes, Halcones de la Universidad Veracruzana ya tiene el calendario para la temporada 2024 en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. El Águila de Veracruz inicia con la pretemporada rumbo a la campaña 2024 en la Liga Mexicana de Béisbol. Además, finalizó el Festival Deportivo Universitario de la Universidad Veracruzana con gran participación en todas las disciplinas. Todo esto en Más Deportes enseguida por la señal de TV Más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarle y gracias por recibirnos en esta emisión de Más Deportes aquí en su canal que es TV Más, la radio y la televisión de las y los veracruzanos que está en sintonía contigo. Acompáñenos con lo mejor del deporte de nuestra entidad veracruzana y ya iniciamos con lo siguiente. El entrenador en jefe del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana, José Luis Izquierdo Bustamante, platicó sobre el calendario de actividades que tienen ya programado para este 2024 dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEPA. Después de la reunión en Playa del Carmen con las diferentes organizaciones del fútbol americano en el sector estudiantil, se llegó a grandes acuerdos, señaló José Luis Izquierdo Bustamante, head coach de Halcones de la Universidad Veracruzana. Estuvimos en Playa del Carmen en la Asamblea de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y bueno, en la conferencia en la que nos corresponde, que es la conferencia nacional, un gran acuerdo, una gran disposición de todos los coaches y bueno, se lograron cosas muy interesantes. A grado de que después de algunos años, este año interactuaremos, va a haber interacción entre la conferencia norte, la Bajío y la conferencia centro. Esto habla de que todos los equipos tendremos un juego con equipos con los que no habíamos jugado y eso obviamente llamará más la atención de la afición, del mismo jugador, de ver diferentes rivales y bueno, pues para nosotros casi cambió en un 60% el calendario de juegos al del año pasado, ¿no? Izquierdo Bustamante habló sobre el calendario que debe enfrentar el equipo y señaló que es muy atractivo para el fanático al fútbol americano. El año pasado terminaron 5 jugadores de 70 que tuvimos, este año tenemos un gran porcentaje de jugadores en su tercera temporada de Liga Mayor, ya recuperados de los dos años que no jugamos en pandemia, otro porcentaje tiene dos años, otro porcentaje tiene un año y serán algunos jugadores los que son novatos, entonces esta experiencia adquirida y el resultado que obtuvimos el año pasado será fundamental para esta temporada, ¿no? Una temporada muy interesante, abrimos contra Cancún, quien fue la semifinalista el año pasado en Cancún, después vamos contra Kansas State, del Bajío, allá en Querétaro nos toca con ellos. La tercera semana, el 21 de septiembre, abriremos aquí en Jalapa contra los potos del Autónomo del Estado de México, equipo que acaba de descender de la conferencia de los 14 grandes y de ahí, bueno, ya viene Búhos a Jalapa, Pingo, Gatescoco, después tenemos una semana de descanso, viene el interactuar con la conferencia norte, Tamaulipas viene, un juego que durante muchos años fue una tradición en el fútbol americano nacional, la Autónoma de Tamaulipas, los correcaminos contra los halcones de la Marcosana, incluso en el 2017 jugamos una final contra de ellos, después vamos a visitar a los Riders del Tepeyac y el último juego será contra las Panteras del siglo XXI, equipo que el año pasado no participó, pero este año regresa otra vez a la categoría de liga mayor. El equipo de los halcones de la Universidad Veracruzana en su programa de fútbol americano se declara listo para encarar este calendario 2024. Reporto para Más Deportes, Magno López. De todas las disciplinas que contempla el Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana está el baloncesto en este 2024. En el Nido del Halcón en Jalapa inició el torneo de baloncesto del Festival Deportivo Universitario UV en el que participan cuatro regiones en la rama femenil y las cinco regiones en el varonil. Leo Hernández Rivera, responsable técnico de este deporte, comenta los pormenores de dicho evento. Bueno, tenemos el gusto de recibir a cuatro regiones deportivas sumado a Jalapa y bueno, sobre todo es una fiesta deportiva al interior de la universidad. Vemos jóvenes en ambas ramas, talentosos, que vienen a disfrutar, a integrarse con todos sus compañeros y compañeras de la universidad. Y bueno, siempre con el gusto de saludar a los entrenadores compañeros de las diferentes regiones para hacer cada vez más grande esta fiesta deportiva. Y bueno, sobre todo integrar, favorecer estilos de vida, dar mayor auge y desarrollo al deporte universitario. Este tipo de convivencias deportivas también sirven para detectar algún talento en potencia, comentó Hernández Rivera. Siempre es buscar a través de la observación directa, descubrir nuevos talentos y si existe la posibilidad, bueno, pues irlos integrando poco a poco en los entrenamientos y por qué no pensar que en algún momento puedan representar también a la universidad en diferentes competencias. El Festival Deportivo Universitario UV se llevó a cabo en el campus para la cultura, las artes y el deporte en Jalapa, del 28 de febrero al 5 de marzo, en el que vieron acción deportes como el básquetbol, béisbol, fútbol, asociación, fútbol bardas, softball, tochito, voleibol de playa y voleibol de sala. Para RTV Más Deportes, Alán García. La selección veracruzana de categoría menores de 15 años se encuentra lista para participar en el campeonato de la Organización Nacional Deportiva de Baloncesto. La selección de básquetbol varonil que estará participando en el evento de básquetbol Ademeba se han reportado listos para entrar en actividad. El coach Luis Herrera Almaraz habla acerca de la participación que tendrá la Quinteta Jarocha. Del 28 al 3 de marzo asistiremos al evento nacional de la U15 que tendrá verificativo en la ciudad de Mexicali. Entonces, bueno, pues estamos entrenando, ya estamos cumpliendo nuestra segunda reunión, concentración. Pues el equipo pensamos que está bien unido, está integrado y sobre todo hoy tuvimos un poquito más de tiempo para trabajar y los muchachos han tenido toda la disposición para el trabajo. Yo creo que pretendemos hacer un buen papel. Actualmente se han preparado fuerte para hacer un buen papel y sobre todo obtener buenos resultados. Pues agradecer a los padres de familia, agradecer a Ademeba Estatal, agradecer a la Comisión de Selecciones, el apoyo para que esta selección esté en este tipo de eventos. Veracruz busca posesionarse dentro de los mejores cinco a nivel nacional. Antonio García, RTV, Más Deportes. En esta emisión de Más Deportes, saludo con agrado a Luzardo Muñoz que nos prepara para Más Deportes. Hola, ¿qué tal, profe? Muy buenas noches y vamos a continuar con la información deportiva y luchadores de corte local, estatal, nacional e internacional se presentarán en la segunda función que realizará la promotora Mina Lucha el sábado 16 de marzo con sede en Minatitlán. El próximo 16 de marzo en Minatitlán, la promotora Mina Lucha de Lucha Libre llevará a cabo su segunda función de la temporada 2024. Esta vez cinco combates componen la cartelera preparada para este evento donde Yakuza y Lucero Jr. abrirán el telón con un mano a mano. En el segundo duelo de Alarido, el dúo Macabro Jr. y Ejecutor Jr. se enfrentará a Saeta, Metallica y Sakut. En el tercer choque, la pareja local de Alace Plata Jr. y Night Queen se medirán a las minas de Villahermosa, Forajido, Boomerang y Jalapa de Redentor y Nuclear. Dentro del cuadrangular de Cabelleras en Jaula estarán Roquerotri, Krishna, Lazerman y Guerrero Blanco. Mientras que en la estelar en modalidad sorpresa por el campeonato peso completo, subirán al ring el actual monarca Saiko. Iván Rokov de Rusia y Shendú, informó Guerrero Blanco, esteta de Coatzacoalcos. Es un evento buenísimo, la verdad que nos estamos preparando porque es, bueno, la lucha en la que yo voy es un cuadrangular donde se supone que vamos puros maestros y pues la verdad sí va a estar un poquito complicada. Vamos a poner más cabelleras, perdón, y pues ahí sí el que la libre, mi hermano. Si a lo mejor la próxima entrevista venga Pelón o a lo mejor ya venga con otra cabellera en la vitrina. Comento que se prepara para este compromiso, su objetivo es salir avante. Cinco combates donde van a estar muy buenas todas. Déjame decirte que la estelar viene en una lucha de Saiko, Iván Rokov y por ahí el Shendú, que al Shendú lo único que le está haciendo falta es ese campeonato para detonar. Sí, es todo lo que le hace falta al Shendú, un buen estelar. Saiko que trae un doble campeonato por ahí y Iván Rokov, que es un loco tremendo en la lucha libre. La verdad que el verlo, la verdad que te motiva a enfrentarte a él. La gala se efectuará a las 18.30 horas en Casa Club Sijarub y Cadén, Avenida Managua, número 48, Colonia Nueva Mina. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Y el equipo de gimnasia artística femenil, el Club Levic de Coatzacoalcos, realiza sus entrenamientos previos al campeonato estatal. El equipo de gimnasia artística femenil del Club Levic Coatzacoalcos trabaja de cara al campeonato estatal de la disciplina. Un grupo de al menos 10 gimnastas de niveles que van desde el 3 hasta el 9. Se prepara con el apoyo de la entrenadora Grecia Puig quien dijo que se espera que las integrantes puedan tener un buen desempeño en el certamen. Llevamos tiempo trabajando y la verdad es que estamos poniéndole nuestro empeño todos los días para que las niñas, como siempre, tengan un buen desarrollo en el estatal. Que pasen al siguiente nivel, la verdad es que todas las que van van completas, van con una buena preparación para que logren colocarse en el medallero. Mencionó que la intención en la última etapa del ciclo preparatorio es afinar los últimos detalles de los programas y rutinas a presentar. Aquí falta pulir los detalles que ya tenemos, algunas les faltan algunos nuevos elementos, pero la verdad ya estamos al 80% listas y pues falta concluir el 20. La competencia convocada por la Asociación Veracruzana de Gimnasia se llevará a cabo del 25 al 28 de abril en Veracruz, Puerto. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Profesor, esta es la información deportiva por mi parte, continuamos con Más Deportes. Lucero, gracias, buena noche y les platicamos que el domingo 10 de marzo se va a llevar a cabo la carrera 3 y 5 kilómetros Color Run, organizada por el colegio Las Hallas. Esta nueva edición de la carrera Hallas Color Run es con causa. Alumnos de dicho colegio participan en la organización de la competición. Esta carrera la estamos organizando los chicos de sexto semestre, es una carrera completamente familiar, abierto a todo tipo de público, y sí, efectivamente estamos ocupando esta carrera que es con causa, es para un alumno igual del colegio Las Hallas, bueno, tiene cáncer infantil, entonces, pues la causa ahora sí que de esta carrera es, pues, Rogelio, ¿no? La carrera es un encuentro con la diversión y con el esparcimiento. El corredor podrá disfrutar de entornos naturales y de un ambiente familiar. Va a tener un ambiente completamente familiar, distintos corredores, no necesariamente tiene que ser de la escuela, está abierto a todo el tipo de público, y sí, va a encontrar, ahora sí que diferentes actividades, durante la, antes y después de la carrera, va a haber un calentamiento, activación física, le vamos a entregar los kits ahí, los polvos, van a, el banderazo de salida, pues, es diversión también para los chicos y para, pues, ahora sí que los adultos, a lo mejor te puedes encontrar a tus amigos ahí, y, pues, finalmente es eso, ¿no? Convivencia. La carrera se llevará a cabo el domingo 10 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, las distancias serán 3 y 5K, y la entrega de kits a los participantes será el jueves 7 de marzo, de 8 a 8.30 horas, en las instalaciones del Colegio Las Hallas. Reportó para Más Deportes, Magno López. En esta emisión de Más Deportes, le damos la más cordial bienvenida al Instituto Down de Jalapa, la directora Hanna Ortiz Almanza, bienvenida, ¿cómo está maestra? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. ¿Quién le acompaña maestra? Pues, hoy nos acompañan dos chicas del instituto, que es Rosita, Paola, la maestra Italia, que nosotros pertenecemos al Instituto Down, y también nos acompañan los chicos de la licenciatura en educación deportiva. Muchas gracias, bienvenidos a la PAP, también fue mi institución, así que bienvenidos aquí a Más Deportes. ¿Qué tienen en Puerto, maestra? Pues, tenemos una carrera de 5 kilómetros, de 3 kilómetros, el día 10 de marzo, es este domingo, a las 8 de la mañana, en el Estadio Jalapeño. ¿Cómo puedo participar en esta carrera? Pues, se pueden inscribir a nuestra página de Facebook, que se encuentra como Instituto Down Jalapa. ¿Cómo se suma la PAP a esta actividad? Hola, buenas noches. Bienvenida. Pues, tenemos la parte logística, vamos a estar apoyando la guía de todos los corredores, aportándoles agua, dándoles las indicaciones de la ruta. La carrera empieza en el Estadio Jalapeño. Correcto. Camino hacia el Águila, regresamos posteriormente al Estadio Jalapeño, y esa sería la primera vuelta. Todos los lagos. Muy bien. Son 3 y 5 kilómetros, es caminata y carrera. Ajá. Constaría de dos vueltas, para hacer los dos episodios. Este proceso, ¿qué más va a hacer la PAP con ellos, aparte de tener la logística de la carrera? Llevaremos un monitoreo de las carreras, tratando de cuidar la hidratación de los corredores, de los participantes, y dándoles una guía precisa y exacta a todo participante. ¿Con qué tiempo hay que llegar preparados a la carrera para participar? Hay que llegar más o menos a las 7, 7, 7 y media, para poder registrarlos a todos, y poder ayudarles, ahora sí que sí, con igual la logística, y pues en parte para nosotros va a ser una gran experiencia, ya que con esto podemos dar un poquito más de fruto a nuestro conocimiento, y poder aplicarlo en un futuro. Muy bien. Maestra, tengo entendido que los jóvenes Down han participado para la elaboración, tanto de medallas como de la playera, ¿es correcto? Así es. ¿Le prestamos el micrófono, por favor? Claro que sí, dentro del taller de artes plásticas, ellos llevaron a cabo tanto el diseño, como la elaboración de las playeras, y de las medallas. Y ahora, ¿este proceso, estas medallas, ¿te van a dar todos los participantes? Sí, así es, cada persona que se inscriba, es acreedora a un kit deportivo. ¿Cuántos pueden recibir ustedes para esta carrera en la participación? Estamos esperando a 100 personas. Pero tengo entendido que va bien la aceptación. Así es, así es, seguimos invitándolos, que vayan hasta ese día, en la mañana pueden llegar a inscribirse. ¿Alguien nos puede invitar para esta actividad? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? el viernes de marzo, Pero esperamos a las 8 de la mañana en el Estadio de Jalapeño. Muy bien, muchas gracias. Maestra, recuerden dónde se pueden inscribir, por favor. Se pueden inscribir en la página de Facebook, que es Instituto de Aujalapa. Ahí están todos nuestros horarios, todos los teléfonos a donde pueden acudir. Se van a estar entregando los kits el día, desde el viernes, el sábado. ¿En dónde se entregan? El viernes los vamos a estar entregando en el Instituto Down, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y el día sábado se van a estar entregando en Altamirano, número 42, en el Instituto Ega Pilates. ¿Algo más, maestra? Pues nada, invitarlos, que nos apoyen. Es una carrera que tiene el propósito de recaudar fondos. Y bueno, pues estamos... Esta es una de las actividades que el Instituto realiza, en pro también de la inclusión de personas con síndrome de Down. Felicitaciones por esta elaboración de las playeras y las medallas. Gracias, gracias. Saludos al maestro Velázquez, de la PAP, que está apoyando también esta actividad. ¿Algo más, maestra? No, nada más. Muchas gracias. Pues mucho éxito, que tengan éxito el domingo, muy temprano. Gracias, ahí los esperamos. Ya estaremos presentes. Y les platicamos que el domingo 17 de marzo se va a realizar la octava edición del torneo de Striking. Esto va a ocurrir en Coatzacoalcos. El 17 de marzo, en las instalaciones de la Academia Kraken Sempair de Coatzacoalcos, se efectúa el octavo torneo de Striking Coatzacoalcos, evento para las modalidades de kickboxing y boxeo híbrido, donde se contempla la participación de distintos centros de la zona, apuntó Rubén Céspedes. Parte del comité coordinador, al tiempo aseguró que se ha hecho la invitación a escuelas de estados como Chiapas y Tabasco. El objetivo del TCC siempre ha sido ayudar a los competidores a obtener mayor fogueo, mayor conocimiento, también a los profesores, la convivencia y el aprendizaje en conjunto. Entonces, vamos cumpliendo poco a poco con la misión del TCC. Ya tenemos varias escuelas que se reportaron para competir. Ya se está volviendo una tradición en la ciudad. Entonces, promete ser un buen evento. Comentó que por esta ocasión, el día 16, tendrán un seminario y taller de capacitación para alumnos y profesores. La clínica será impartida por el expeleador profesional, Cristian Tello. Claro, es el primer evento que se va a llevar a cabo este año. El 16 de marzo va a venir el profesor Cristian Tello a impartir un seminario de striking y un taller de vendaje para profesores. Y ya el 17 de marzo es cuando se va a llevar a cabo el TCC 8. Los interesados en unirse a la edición pueden comunicarse a los teléfonos 921-238-1616 y 921-135-8973. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Bueno, vamos a hacer contacto directo a la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Está Julio Mora porque el Águila de Veracruz ha arrancado ya la pretemporada para la campaña 2024 en el béisbol de la Liga Mexicana. JJ Pacho está listo para atenderlos. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Un saludo, profe. Un abrazo desde el puerto de Veracruz. Obviamente, arriba el Águila porque ya está la actividad, obviamente, del playoff de lo que es la Liga Mexicana de Softball. Y donde Veracruz está buscando avanzar sobre el equipo de la Sultana de Monterrey. Pero, ¿qué pasa con el Águila de Veracruz, el equipo varonil? Que JJ Pacho ya está en el puerto trabajando con sus jugadores, con sus muchachos. Y Edgar López Herrera ha platicado con él. Y aquí tenemos precisamente la nota. Vamos con ella. El Águila de Veracruz reportó a pretemporada este fin de semana de cara a la campaña 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. Juan José Pacho, manager del equipo, arribó al puerto para encabezar las prácticas con su equipo de trabajo. Y le dio la bienvenida al primer grupo. El resto de los peloteros llegarán poco a poco durante la semana. JJ Pacho ha participado ya con el AVE en temporadas anteriores. Fue muy contento, emocionado, ilusionado de regresar otra vez aquí al puerto. La última vez que estuve, vine como coche de banca en el 2021, cuando fue manager Leo Rodríguez. En mente, el objetivo principal, que es una buena pretemporada. Creo que las temporadas buenas se basan siempre en un buen principio, en la planeación de la pretemporada. Pero muy contento y ansioso, emocionado, porque ya teníamos un rato que no estábamos aquí en la Liga Mexicana como manager. Pero sí, ahora que estuve con Venados de Mazatlán esta temporada, me refresqué y acepté este reto. Que la verdad, vengo con muchas ganas y que los muchachos hagan grandes cosas. Bueno, pues ahí está la información, profe. Usted es aficionadísimo al Águila de Veracruz, arriba del Águila. Y ojalá sea una buena campaña, obviamente, en el tema del béisbol y que cierre bien el año en el softball femenino. Yo soy Julio Mora, un saludo desde Puerto de Veracruz. Nos vemos en la siguiente. Gracias Julio, estaremos pendientes del lugar del Águila de Veracruz. Mientras tanto, les platicamos que el yoga pong de tenis de mesa de Coaxacoalco se inauguró instalaciones. Con un torneo de convivencia, el club yoga pong de tenis de mesa de Coaxacoalcos inauguró oficialmente sus instalaciones. Mariano Santana, director de la organización, señaló que la intención de tener un espacio adecuado es continuar con el fomento a la práctica de este deporte en la zona sur de la entidad. De igual manera mencionó que entre los objetivos está el realizar campeonatos e índole estatal y la primera liga para tenis mesistas principiantes y de alto rendimiento. La intención es que la gente se acerque a conocer el ping pong, el tenis de mesa en sus dos variantes para que tenga otra oportunidad de otro deporte de hacer aquí en Coaxacoalco. A la par tenemos lo que son las clases para que la gente aprenda también a jugar, empiece a introducirse en el deporte. Y posteriormente esperemos que cuando tengamos un poquito más de población podamos lanzar ligas. Los alumnos Isaac Pérez, Ignacio Díaz y José Peña comentaron que por medio de la disciplina han logrado mejorar en aspectos como la reacción y agilidad. Me llama la atención que necesitas utilizar la agilidad para practicarlo. Te ayuda sobre todo también en la concentración porque es un deporte en el que tienes que estar viendo la pelota, moviéndote y al mismo tiempo también te ayuda físicamente. Es un deporte muy bueno la verdad, te puede ayudar tanto en las piernas como en resistencia, te puede divertir mucho. En el certamen inaugural participaron aproximadamente 20 personas en la localidad. Enrique Martínez, CRTV, Más Deportes. Bueno, recuerden que termina hoy el Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana, pero viene la fase estatal de instituciones de todo nuestro estado de Veracruz. Y después vendrá el evento regional y más adelante la Universidad Nacional. Así estamos llegando al final de esta emisión de Más Deportes. Gracias por acompañarnos, que tenga buena noche. Con permiso, hasta pronto. Más Deportes.